ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL DE JALISCO Se vieron envueltos en un enfrentamiento, contra un grupo de sicarios, en la carretera que conecta Matatlán y Zapotlanejo. Durante un recorrido de vigilancia, fueron atacados por sujetos armados, que abrieron fuego contra los oficiales. A pesar del intercambio de disparos, ninguno de los agentes resultó herido, aunque las unidades policiales sufrieron daños en el incidente. Tras el ataque, los sicarios huyeron. Las autoridades de seguridad han lanzado un operativo de búsqueda para dar con los atacantes y llevarlos ante la justicia. Este evento resalta los desafíos persistentes a los que se enfrentan las fuerzas del orden en su tarea de mantener la seguridad en la región, y subraya la importancia de sus esfuerzos continuos para salvaguardar la tranquilidad de la comunidad.